Baldur's Gate no iba a llegar a Xbox. ¿Se acuerdan de esto, no? O sea, Baldur's Gate va a llegar el 6 de septiembre a PlayStation, el mismo día que Starfield, por cierto. Ya salió en PC y el juego tiene críticas increíblemente buenas. La vaina es que, a raíz de que no iba a salir en Xbox, la gente estaba hablando de que, perdón, no iba a salir en Xbox porque el juego no podía correr el split screen en Xbox Serie S. No lograban optimizarlo para poder que corriera bien en Xbox Serie S. En Xbox Serie X sí no había ningún problema. Todo esto se junta con el hecho de que Xbox tiene, o Microsoft, tiene una cláusula de equitividad parity feature, que es que si tú lanzas un juego en Xbox Serie X, tienes que lanzarlo en Xbox Serie S y las dos versiones del juego tienen que tener las mismas funciones. Solamente lo que puede variar es el performance, que si uno corre a 4K, el otro a 1080, perdón, el otro 1080, que si corre a 60 cuadros, 30 cuadros, pero las funciones dentro del juego tienen que ser exactamente iguales. Esa es una cláusula que tiene Microsoft. Baldur's Gate o Larian Studios, los creadores, sabiendo esto, decidieron que, como no podían lograr el split screen cooperativo, decidieron de que en vez de quitárselo al Xbox Serie S y dejar las dos versiones del juego sin cooperativo split screen, lo que vamos a hacer es, no vamos a lanzar el juego en Xbox. Y solamente lo vamos a lanzar en PlayStation y cuando logremos optimizarlo bien, lo lanzaremos en Xbox. Lo cual, obviamente, si tú eres Phil Spencer, no te agrada para nada la idea de que lancen Baldur's Gate en PlayStation y no lo lancen en tu consola. Así que durante el Gamescom, déjeme mostrarlo. Phil Spencer fue a buscar a este señor de aquí, que creo que es el CEO de Larian Studios, y el man fue. Negociaron. Y al final, se solucionó el asunto. Baldur's Gate va a llegar este año a Microsoft, ¿ok? Baldur's Gate no solamente se va a lanzar este año en Xbox, Serie X y S, sino que, en esta ocasión en específico, el Xbox Serie S no va a tener split screen y el Xbox Serie X sí. O sea, que están haciendo una excepción a la regla por Baldur's Gate específicamente. Lo cual ha traído drama para variar entre los gamers en el Internet. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está hablando de que esto podría ser el... podría sentar un precedente para que de aquí en adelante, quién sabe qué otros... qué otras excepciones vayan a ser y que las versiones de los juegos en Xbox Serie S no sean tan buenas como la de Xbox Serie X. Obviamente sí siento un precedente, o sea, no se sabe de aquí en adelante cuáles son las reglas del juego. O sea, no se sabe si... o sea, todo esto surge de la preocupación de que Xbox Serie S no se vaya a quedar detrás y la gente vaya... la gente que compró el Xbox Serie S vaya a recibir productos menos buenos que los de PlayStation 5 y Xbox Serie X. Pero yo me pongo a pensar de que uno, sí, puede que sea un precedente. Pero hermano, yo no veo ninguna situación, yo no veo ningún escenario en donde es malo que lancen Baldur's Gate en Xbox. Para Microsoft, hablo, y para Larian Studios también. Yo no veo ningún escenario en donde esta decisión haya sido mala. Y lo otro es que si hay otros... si hay otros... si hay otras situaciones como esta, en donde hay un juego que no logran hacerlo bien en Xbox Serie S, pero sí en Xbox Serie X, pues, yo no creo que vaya a haber muchas. Baldur's Gate yo creo que es un enorme... es un ejemplo muy específico de un juego muy especial. y yo siento que es el split screen o jugar de manera local en la misma consola con un amigo, ese no es motivo suficiente para que no se lance un juego tan bueno como Baldur's Gate. Sería un error muy grande tanto para Xbox como para el consumidor decir, hey, no, es que yo quiero el juego igualito, así que... no. Creo que jugar de manera... el multijugador local... de hecho, hasta en computadora se ve, en PC, que hay juegos que tú puedes jugar de manera local como Diablo, que lo puedes jugar de manera local en PlayStation, pero no lo puedes jugar de manera local en la PC. Entonces, es normal que no haya multijugador local en ciertas plataformas.